Os presentamos el nuevo iPhone 8 Porque va después del 7 Hemos sacado el iPhone X Porque llevamos 10 años También hemos sacado el iPhone S9 Para joder a Samsung que va a poner ese 8 También hemos sacado el iPhone Jose Porque es el cumpleaños del mantenimiento y nos cae de puta madre Tío de puta madre Hemos sacado también el iPhone vinagreta Estamos probando ahora con sabores, experimentando la cocina nueva Y por último Hemos sacado el iPhone Bra Porque rimaba con alfombra No se hizo gracia la piscina Y ya pues dos a sacar a sacar con vosotros iguales Pues sacamos Es el más caro ¿Cuál es la diferencia entre todos ellos? Creo que está bastante claro El nombre Con el nuevo reconocimiento facial El iPhone impide que hables cuando estás borracho Siri, llámame en novia La simetría de tus ojos es irregular No puedo desbloquearte el iPhone borracho ¡Siri, por favor! El nuevo iPhone 8 es mucho más resistente ¡Al agua, al agua! ¡Resistente al agua, loco! ¿Que no me dejan terminar? Esto córtalo Muchas veces ocurre que estás hablando con un amigo Y él no te contesta Por eso hemos inventado el nuevo zumbido iMessenger Solo se puede usar dos veces al día Porque se sobrecalienta mucho Pero tranquilos que no explota Bienvenidos a la nueva era iPhone Lo que os decimos todos los años, vamos Porque todos los años es igual Pero es que esto es lo que mueve ¿Para qué lo vamos a cambiar si la gente lo compra? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.